¡Cumpleaños! ¡Hoy! ¡Hoy! Un joven brillante, excelente técnico, genial compañero de trabajo, formidable persona y buen ciudadano hijo. Y además de eso, un hermano brillante también. Hoy está de cumpleaños, Derek Rubio. ¡Ah, el mejor! ¡Sí, señor! ¡Derek! ¿Cuánto ha cambiado esto? ¿Por qué ese hombre está ahí? El cambio que hicimos, doctor. Del cielo a la tierra. Del cielo. El mismo de Alejandro. Fue de Libra el cambio que hicimos. Fue de Libra. Y de Libra también. Fue de Libra. Cambiamos como 125 libros por dos. Si fuera de Alejandro, tú verás. ¡Crees, crees! Pero mira, mira. ¡Derek Rubio! Nuestro guía técnico. ¡Ah, porque Dere es más del equipo, Dere es comunicador también! Es comunicador. Y yo he visto en podcast y en cosas, en entrevistas, y es duro. Y locutor, locutor. Sí, locutor. Le he pedido más de tres veces que me entreviste y él me tiene en el turno. En cue, en el pelo bien, en el listado, cuando me anotaron. Sí, en el 12. En el lugar 12. Dere es Rubio, está de cumpleaños. Felicidades, querido. Joven, bueno, de buen corazón, buen técnico. Saludo a tu familia y muchas felicidades en tu onomástico. Hoy también quiero agradecer, de entrada, miren este texto. Ronald Huber. Mírenlo aquí. Dianética. ¡Ay, ay, ay, ay! Miren qué gran libro me ha regalado mi amiga Doris Marín. Doris, querida, gracias por este texto. Todo lo que tiene que ver con la ética de la salud. Dianética. Una exploración de Ronald Huber. Aquí está Doris Marín, con dedicatoria para mí. Buena lectura, que sea de buen provecho. Doris Marín, dominicana. De esos buenos dominicanos que viven en Estados Unidos y viajan constantemente. Gracias, querida, de todo corazón. La ciencia moderna de la salud mental. Bueno, ahora yo quiero, antes de empezar las informaciones y los comentarios, yo quiero compartir con ustedes y darle los créditos a esta cuenta de X, que en español es fuera de contexto, out of context. Yo quiero darle los créditos y pedirle permiso para yo pasar esta simple muestra, este pequeño levantamiento, sondeo al azar, sobre una pregunta elemental que puede responderse o no responderse, pero que mide de alguna forma nuestro trágico presente joven y también nos enseña por dónde es que va un buen segmento de la juventud dominicana y de personas adultas, jóvenes también, que en el tiempo de la información, en la infoesfera, en la ciber sociedad, donde se supone que hasta un infante está al tanto de cuánto ocurre en el mundo. ¿Qué piensa un sujeto promedio del país de edad muy joven? Vámonos con el video, Yovita. Flaco, ¿Donald Trump o Kamala Harris? Donald Trump, en verdad, el que quiera hacer su diligencia de nuevo de presidente, que casi, casi, bueno, el tiro venía así, él hizo di que fun. ¿Cómo fue que hizo? Di que fun. Sí, y lo equivocó. Tú sabes, he visto un tiro, yo en verdad, yo no lo, ni fly, yo creo, se salva de esa. ¿Donald Trump o Kamala Harris? Donald Trump tató, porque estaba con Anuel otro día. ¿Qué te parece Donald Trump? Donald Trump tató, pero a él no me gusta mucho así, di que él, porque él tató, pero tú sabes, él tató, Donald Trump. Di que fun. Donald Trump. ¿Por qué? Porque me gusta, un buen dictador, un buen dictador, un buen dictador, un buen dictador, es bueno. Eh, Cámara Harris. ¿Por qué? Porque ese tipo, tú sabes, anda. ¿Qué te gusta de Trump? Ah, no, no me gusta, porque no me gusta, porque él es malo, con los mil gatos, tú sabes. Eh, ¿cómo tú dijiste? ¿Cómo se llama? Cámara Harris. Ah, Cámara Harris. Ay, mí. El tató. ¿Donald Trump o Kamala Harris? Cámara Harris. ¿Por qué? ¿Por qué mujer, Kamala Harris? Porque es el mejor candidato que Donald Trump, Donald Trump es un hombre a los tíos impólitos aquí en este país. ¿Y qué fun? Bueno, eh, Harris. Demasiado duro, demasiado bien. No, que Donald Trump tuvo la oportunidad y no hizo muy gran cosa. Donald Trump. ¿Por qué? Porque me acuerdo, me llamo al presidente que hay ahora mismo. El mejor presidente, no al dron, lo dijo fría, no es la cabra, lo juro el que pega. Sí, sí, yo regresé, yo estoy aquí. Estoy aquí, pero no soy yo. Como dice la bachata de Juan Bautista. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad. ¿Qué yo digo de esto? Esos son jóvenes de la capital dominicana y personas de la capital dominicana. Agradecer y reiterarle a Out of Context, fuera de contexto, que hace siempre esta cuenta, ¿no? Es una parodia, pero brillante, sobre temas que pueden ser hilarantes, algunos humorísticos, otros satíricos, algunos cínicos y otros irónicos y otras veces muy, muy humanos. Todos muy humanos, más bien. Ahora, si ustedes analizan, no es que tú debas de saberlo, no es que está obligado a saberlo, no es que tú tienes que tener obligatoriamente la cultura de conocer quién es Donald Trump y quién es Kamala Harris. No, no, no es eso. Pero es que tú tengas el mínimo nivel cognitivo para entender la pregunta. O sea, señores, esa muestra no arroja cuatro grados de primaria. O sea, la reflexión cognitiva que se extrae de ahí no da cuatro grados de primaria. A partir de la semana que viene, el sol de la tarde va a traer tres minutos, por lo menos dos, tres veces a la semana, de temas de interés, aunque solo lo vean diez. Y la sesión se va a llamar, o se llama ya, Ni pesan ni pasan los conocimientos. Ni pesan ni pasan. O el conocimiento ni pesa ni pasa. Cada día, cada vez que sea posible. Y habrá video, alguna entrevista, una reflexión, un pensamiento, un enfoque, una apoderación, una hermeneusis, una esegética, una interpretación común y vulgar, una dominicanada, pero que haga reflexionar. ¿A sugerencia de quién? De un personaje importante de esta acción y de este medio, que dice que también la verdad y el conocimiento se pueden tratar en medio de los acontecimientos noticiosos y hasta de la risa. Vamos a la pausa de él y regresamos solo en segundos. El video de Telemicro, Noticias Telemicro, nuestros amigos de Telemicro, saludo para todos allá, muy especial para todo ese equipo de profesionales, donde tenemos muchas personas apreciadas. El video de Telemicro lo subió la cuenta. Fuera de contexto. Gracias a ambos, entonces. Ahora, cuando un jovencito dice, porque lo dijo Anuel, es decir, él puso 80 mil millones de neuronas al servicio de Anuel. Sí, y cuando tú vas a buscar quién es Anuel. Cuando tú buscas quién es Anuel. Para que sea una referencia, yo digo, ¿no? Lo que pasa es que Anuel es un reggaetonero boricua que la semana pasada ofreció su apoyo público a Donald Trump y se hizo una foto y un video público. Hay una frase que dice que los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres. Entonces, Anuel es un... Lo único es que nosotros estábamos en presencia hoy, y esto es muy sintomático, nos queremos abrumarle a ustedes, amigos, pero nosotros estamos en presencia de una generación que probablemente por primera vez sea superada por sus antecesores. Y vivirán peor que sus padres. Y que parece que van a vivir peores y con más problemas y enfermedades. Lo cual no significa que no haya más esperanza a vida. La gente puede durar más, pero esta generación está más asediada, más histérica, y puede ser mucho más mórbida, sobre todo mentalmente, espiritualmente. Por primera vez estamos en presencia de una generación que pudiera tener menos estabilidad y pudiera tener también menos condiciones vitales, saludables. Pero una pregunta, doctor, porque supone que un joven de eso, que habla en ese estilo, lógicamente, muy impactado por el mundo urbano, pero cuando estuvo en el colegio, en el liceo, y se paró a hacer una exposición y que dijo, profe, en verdad, en el 1844, usted sabe que Duarte... La vuelta fue Duarte. La vuelta fue Duarte. Pero el tema no es ni siquiera el socioleto, el dialeto que usen. Es el nivel de comprensión. ¿Por qué va asociado también? No, pero el nivel de comprensión que tenga. Porque yo imagino que un joven de otra nación, de otra nación o nacionalidad, puede tener esa misma característica, esa misma cota cultural. Sin embargo, al tú medirlo, en conocimiento, la diferencia del cielo a la tierra. Por ejemplo, un niño, un joven, esos muchachos eran jóvenes, ¿verdad? De 18 a menos de 20 años. Es una generación 4%. La incapacidad de ordenar... Es 4%, ¿verdad? ...de ordenar con alguna lógica las ideas porque no tiene precisamente eso que es la comprensión de lo que va a decir. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que queremos decir y cuál es la tragedia. Que un joven uruguayo de esa misma edad, aunque hable así ese lenguaje, le lleva 6 años de conocimiento a uno de aquí. Porque entiende la pregunta. Claro, le lleva 6 años, 6 cursos. Entonces, esto es una cosa trágica porque así tiene que haber cientos de miles o no tiene que haber. ¡Ay! Entonces, la referencia es a Noel y por eso es que hablamos de los paradigmas que no son los más... a veces no son los más altos. ¿Tú sabes cuál es el eslogan de Noel? ¡Brr! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Ya! Eso es el eslogan, ¿sabes que los artistas tienen eslogan, ¿verdad? Para que lo reconozcan. ¿Y el de Noel? ¡Brr! Voy a empezar diciéndole a la policía y al Ministerio Público de Santo Domingo Norte porque lo tocamos ayer que el caso de Alessandra Rosario, ¿verdad? Ajá. Nuestra compañera de trabajo no se va a quedar así. El troglodismo y la bestialidad que usaron ustedes sin necesidad y de manera salvaje como si fueran delincuentes vulgares no se lo van a quedar ustedes de forma callada y que ya pasó. Buenos delincuentazos. El ser humano se trata como humano. Y fue una una falta irreparable e innecesaria la forma de como trataron a una persona sin ningún sin haber cometido ningún hecho y aún habiéndolo cometido no fue la torre gemela que tumbó ni cometió ningún hecho atroz. Es una actitud delincuencial de los policías de los huaricanos. Yo estoy esperando la respuesta del general Acosta que dijo que iba a investigar. Yo lo estoy esperando, general, para que usted no se haga cómplice de esa barbaridad y de esa sucienza. No lo vamos a dejar así. Doctor, ¿no le permitieron que le dieran agua? Salvajes, estúpidos, con ustedes no darle agua resolvían el conflicto si existía. Animales, bestias, deben estar botados, sin ropa, esos delincuentes. Coño, y eso es una persona por la que ha llamado gente y habla por ella. ¿Qué es un ciudadano común, un infeliz de esos que agarran? Se lo comen vivo, ¿verdad? Con limón. Salvajes, estúpidos, primitivos. Pero es la sociedad que tenemos. Un joven como eso que estaban ahí entrevistando puede pensar en derecho, puede pensar en corrupción, puede pensar en caos migratorio, puede pensar en explotación, puede pensar en libertades, en dignidad, no puede, no tiene capacidad de pensar nada de eso. Yo se la pongo más difícil, es que un joven como eso y que está en su derecho se puede enganchar a policía y tenga una pistola y salida a la cara. Lo más probable. Y esa es la autoridad. Que por cierto, hay que preguntar dónde está la reforma cuando cada vez más ciudadanos mueren bajo custodia policial. Yo voy a... Tuvimos tres casos esta semana. Voy... Una salvajada de estos estúpidos, enfermos mentales, porque tienen que ser enfermos mentales, los de los guaricanos, tienen que estar enfermos todos, que nadie dijo, un momento, ¿por qué no le dan agua a esa señora? Eso es tortura. Bestias. General, usted lo tiene a un grupo de bestias, arregle eso, para que no se haga cómplice, porque lo hemos acusado a usted también. Los tiempos del pollo al carbón ya pasó. No había pasado el tiempo de los pollo al carbón. Ustedes saben, ¿verdad?, cuál era el pollo al carbón que tenían en la policía. Coño, abusadores. Y estoy hablando en nombre de todos los infelices que son maltratados y atropellados y vituperados sin razón, sin una sola razón. Que me imagino que eso pasa a diario porque si eso a Alessandra que le dice que trabaja aquí, la llamamos de aquí. No, que no teníamos vehículos. No tenían vehículos. Y se le dijo, le vamos a llevar a uno de la emisora. Salvaje. Entonces, ¿qué pasaría por ahí en esos barrios? No, no, te río. Con un decamisado. ¿Qué es lo que pasa a diario? ¿Qué estaría pasando en este momento? Y es 80 años haciendo lo mismo, no avanzan. 80 años con el mismo troglodismo, el primitivismo y la bestialidad no avanzan. Aparecen personas, aparecen, como todo, pero en términos institucionales no avanzan. Vámonos con las noticias. ¿Qué le digo? Pocas informaciones este día, ¿no? ¿Quién ganó el debate? No sé. Kamala. ¿Ganó Kamala? Sí. Inclusive los más conservadores. Kamala Jaque, ¿verdad? Kamala Harris. Dijo uno ahí, el argentino dijo Kamala Jaque. El único no estaba claro. Pero él lo rezonó por lo menos. Inclusive los conservadores. La ADP tiene 340 miembros, profesores, que también están en la nómina pública en otro cargo. Chequeen eso y limpien eso, porque además de antiético, es inmoral y es ilegal también. Al Holford visitó al presidente de la República que fue condecorado con la orden Duarte Sánchez y Mella la merece. Ciudadano ejemplar, padre de familia, padre de familia ejemplar, ciudadano ejemplar en todos los órdenes, en todos los órdenes, filántropo, decente, humilde, representó al país, se puso la bandera, la franela, ¿cuántas veces se la puso? Más de 5 o 6 veces, ganamos medallas con él y siempre enalbó la sudominicanidad, hijo de tu amiga, Areli Reynoso. Ay, sí. Ah, Al Holford fue un ejemplo nacional. Ay, sí. El ministro, tremendo ser humano, nunca un escándalo, ni sustancia prohibida, ni vaina, no, 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 un tipo formidable, Al Holford, es un ejemplo que cualquier padre quisiera tener como hijo. El ministro de la Presidencia dijo que apoyaría que el Senado ratifica a los actuales miembros de la Junta Central Electoral. Bueno, yo también. El presidente de la ADP denunció que en las escuelas de Higüey hasta 50 estudiantes por aula. Sí, es verdad. Desde hace tiempo hay una sobrepoblación. ¿Por qué? Hay una razón. Además de la población haitiana que es muy elevada. Faltan aulas. No, se muda cada año un paquete de... Ah, principalmente Higüey. Para Higüey, para Higüey. No hay más, entonces la educación no le va cayendo a traer. Mañana van a ser 20 hoteles, pasó mañana, hay 500 niños de más. 500 niños de más dominicanos. El alcalde de Verón, Punta Cana, denunció que hay más de 4.000 niños. Es probable. Con nombre y apellido un listado porque el señor no se lo controla. Es muy probable que él esté diciendo toda la verdad. ¿Por qué? Por eso que yo estoy diciendo. Eso no pasa en San Juan. Eso no pasa en Bonao. Lo interesante sería ver el otro espectro, las provincias donde los espacios están subutilizados porque están vacíos. Hay lugares donde están vacíos. Yo he visto escuelas en Bonao, ahora en el ensayo escolar. El problema es que un espacio con 10 o 15 niños no estaba subutilizado y sobran 15. No, no debe pasar de 25. Claro, tiene razón. Es el tema. Señores, el regidor Hualqui Cueva, un hombre milagroso, ¿no? Ese hombre hizo milagro. Hualqui Cueva, espera en Dios que todo se aclare. Hualqui, no meta a Dios en esa vaina. En esa vuelta, doctor. No meta a Dios en esa vuelta. Atiende a lo tuyo, ¿verdad? Tú eres un regidor que sabe hacer milagros para multiplicar el pan y los peces. A Dios no lo mete en eso. El señor no anda jodiendo con esa vaina. El doble parqueo. Señores, no caben los carros. Ustedes han visto. No caben los carros en la capital, se lo estoy diciendo hace tiempo. El doble parqueo es una desgracia y produce muchos conflictos porque vienen muchos pleitos cada vez que se encuentran. Muchos, no todos los conflictos del mundo pasan por el doble parqueo. Si en el doble parqueo usted va en su dirección de allá para acá vienen tres motoristas de frente. Que regularmente vienen a vía contraria. Doctor, y que no le toque a usted meterse en una calle con doble parqueo y que haya un colegio. Ah, no, ya, ya, ya. Porque usted se jodió, usted se murió ese día ayer. no caben los vehículos. Entrígate, como dice el grano, entrígate. Falta regulación por parte de las autoridades pero también, señores, falta colaboración por parte de los ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo. No vale decirle, a veces va a la vecina, la gente, la junta de vecinos, los policías y como quieras es parquear y arriba es la acera. Y las intersecciones que no se ponen. Por la zona colonial es así. Y bueno, pero está bien, pero recuerda, esto es un estado gobernado por vacunín que la gente se gobierna solo. Esto es un estado que supone que tiene alcaldía y que tiene gente que organice el tránsito. Bueno, entonces, que la gente no colabora porque la autoridad no pone las reglas. Pero el ciudadano debe de poner aunque sea un 1%. Oye, la verdad es que tú no puedes tener un policía por causa. No, yo no, yo no, yo no. Suecia. Yo hablo mucho disparate en los medios. Mira, antes de llegar a Suecia que es un país de verdad, mira, ¿cómo tú puedes justificar que un loco se te meta en una intersección sabiendo que no va a avanzar y que lo que va a crear es un cambio? En Suecia están pagando 34 mil dólares a los inmigrantes que quieran regresar a sus países. Ustedes saben por qué? Le sale más barato. ¿Por cuántos son los pasajes de ida? Le sale más barato. ¿Saben por qué? Porque le ha generado un problema del carajo. Sobre todo esa gente que está llegando por ahí del Medio Oriente y de la costa africana. Y le están pagando 34 mil dólares y en algunos casos hay alcaldes que ponen más. No, y el vuelo, y el vuelo. La Junta Central Electoral advirtió de incertidumbre en divulgación de resultados si se unifican las elecciones. Es un tema considerado. Todas las gestiones juntas y los reportes de mismos. Plan, 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 plan. ¿Eh? Se muere mucho de infarto. Pero no tenemos de otra. Tenemos que... Eso hay que resolverlo. Debe de ser juntos. ¿Cuánto cuesta cada elección? Debe de ser juntos. Yo pensaba, pero ya no estoy tan convencido. Y si no se hace, vale el doble. Lo que dio la Junta tiene razón. ¿Qué? No, ¿qué? Un incertidumbre. Boletín, uno. Boletín, B. Boletín, A, B, C, D, O. ¿Cuánto le cuesta al país cada elección? Vamos a contar juntos. Es el otro elemento. 5 mil millones. No, 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 no. Mejor que amplíen la plataforma. Mejor que se amplíen la plataforma tecnológica y técnica. Pero véanlo también desde el punto de vista, señores, de los derechos ciudadanos, de la libertad de ciudadanos, la posibilidad de que la gente en medio de todo este disparate que tenemos con candidatos como el regidor, por ejemplo, que termina... Como Walky Cueva. Como Walky Cueva. Tú sabes, entonces esa capacidad de seleccionar de la gente se va a achicar y también eso es otra cosa. Yo estaría de acuerdo haciendo un pequeño arreglo. Mira, antes de la muerte de Fujimori, yo estuve revisando el caso. Me está llegando el documento del caso de la licitación de pasaporte. Hay que averiguarlo a fondo. Son tres empresas extranjeras que están ahí metidas. Italiana, francesa y americana. Con su sidiaria dominicana. Y empezaron 25 y quedaron como 7 porque la gente creía que era ser un pasaportico. Y cambiar la estructura completa. Todo el sistema telemático entero en todos los consulados. En todos los consulados. En todos los consulados. Todo ha cambiado. Entonces, es un tema bastante complejo. Es bueno que traigamos a los técnicos y a los representantes de las partes que traen. Ahora, ¿qué significaría para la República Dominicana entrar al pasaporte digital? No, es completo. Eso es prácticamente tú ponerte a corte con el mundo. Incluso si en países del primer mundo no te pedirían visa. Es más, voy a dar una primicia. Porque no sería necesario. Voy a dar una primicia. Una de las condiciones que puso la Unión Europea para eliminar la visa Schengen en determinadas condiciones americanas que tiene que tener el pasaporte. Lo primero. Número uno. Pasaporte electrónico. Si no, no hay eliminación de visa Schengen. Ahora, vámonos con Fujimori. Todo el poder del mundo lo tuvo. Abusó hasta donde le dio la gana. Se le permitió todo. Hasta esterilizar a mujeres de origen aborigen para en contra de su voluntad. No, usted no va a parir más. No, pero nada más tengo un niño, no importa. Tengo 20 años, no importa. La amarraba toda y la ligaba. Hizo de todo. ¿Sabes cómo murió Fujimori, Derek? Como una oruga. El sol de la tarde.